El domingo 9 de enero tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas aumentando a nuboso. Habrá brumas y bancos de niebla en las cumbres y en los valles del Tajo. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambio, suirán en ligero aumento y las máximas en ascenso con heladas débiles. En Guadalajara se espera una mínima de 0 grados y una máxima de 12, en Molina de Aragón menos 1 de mínima y 9 de máxima y en Sigüenza menos 1 de mínima y 10 de máxima. El viento será del oeste y noroeste flojo en general. El lunes 10 de enero tendremos cielos nubosos o cubiertos en el sistema central con nieblas en zonas altas y sin descartar alguna precipitación débil. Habrá intervalos nubosos en el resto. Las temperaturas irán en aumento que será localmente notable en las mínimas. En Guadalajara se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 14. En Molina de Aragón 3 de mínima y 11 de máxima y en Sigüenza 3 de mínima y 13 de máxima. El viento será del noroeste girando al norte.